Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias y estamos una semana más con inventos de ingeniería top. En esta ocasión, invento número 10, agrimensores. Recordáis, nos quedamos con la duda la semana pasada de qué era esto de agrimensores. La ingeniería de construcción requiere una medición exacta de los campos. Podéis decir, muy trivial, pero ¿cómo os ponéis vosotros a vendir un campo que va más allá de 10, 100 metros, 1000 metros, 3000 metros? ¿Cómo lo haríais? Pues en el antiguo Egipto, a los agrimensores se los llamaba harpedonaptai, o estiradores de cuerdas. Pues con cuerdas, efectivamente. El trabajo de los estiradores de cuerdas era medir los límites de los campos. Lo hacían estirando unas cuerdas con nudos a iguales distancias a lo largo de ellas. Claro, eran unas cuerdas con unos nudos cada cierta distancia, una distancia siempre igual, así contarían los nudos. No me quiero anticipar. Con nudos a iguales distancias a lo largo de ellas y contando los nudos. También utilizaban la plomada, consistente en un simple peso de plomo fijado a un bastidor en forma de A. Para determinar las líneas verticales, las esquinas de los campos se trazaban usando un triángulo de cuerda con tres, cuatro o cinco nudos en cada uno de los tres lados. Actualmente estos números se conocen como el triple pitagórico, lo cual significa que un triángulo con esas medidas siempre tendrá un ángulo recto. Bueno, podemos imaginar dos catetos con tres nudos abajo, dos nudos arriba, es decir, formando los dos catetos el ángulo de 90 grados, y una hipotenusa con cuatro nudos, dos nudos, tres nudos y cuatro nudos conformaban un triángulo que tenía esas características, que tenía el ángulo recto bien definido. Tener la capacidad de marcar ángulo recto con precisión asegurando que el trazado de los límites de parcelas largas era exacto resultaba inmensamente útil cuando había que llevar a cabo proyectos de edificios monumentales como las pirámides. Claro. Bueno, luego nos enseñan dos dibujitos, en uno, los lados de tres, cuatro y cinco nudos, contando un nudo de esquina para sujetar la estaca, siempre producen un triángulo rectángulo, lo que acabamos de comentar. Por otro lado, un agrimensor egipcio, en una de las imágenes, una pintura egipcia, un agrimensor egipcio trabajando en los campos del Nilo. El agrimensor estaba comisionado por el faraón para asegurar que no habría disputas sobre los límites de las parcelas de cultivo. O sea, estaba vinculado al poder, la medición vinculada al poder porque evidentemente tenía un impacto pues en la propiedad del terreno, el uso del terreno, la fiscalización del terreno. Podemos entender, ¿no? El poder ha estado siempre en la tierra hasta hace nada. Evidentemente, ahora también, pero ahora hay más elementos que el poder pues pretende, de alguna manera siempre, tener bien amarraditos. Ya no hablaremos de bancos, de monedas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, amigas, espero que os haya gustado. Hoy ha sido cortito, pero bien interesante. Y la próxima semana veremos el invento de los figurats. Figurats. ¿Qué será esto? Esto suena extrañísimo, pero lo veremos la semana que viene. No olvidéis suscribiros al canal Estrategias Diarias, Estrategias Diarias Cultura y Estrategias Diarias Ingeniería. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.